que anunció el Intendente, en concreto todavía no ha llegado nada al Consejo de Liberantes como para poder trabajar en función a un proyecto que tenga el Departamento Ejecutivo, pero indudablemente hay que empezar a tomar decisiones al respecto. Lo que sí entendemos es que hay que buscar de todas las formas posibles algún tipo de propuesta que no sea desprenderse de esas tierras, que es el valor más importante que tiene el municipio, que esto es los vecinos y las vecinas. Entendemos que puede haber muchas otras propuestas, ninguna es determinante, pero tampoco desechable como para que el Estado Municipal no se desprenda de esas tierras que son tan valiosas. ¿En ese sentido ustedes tienen alguna idea borrador del futuro de ese espacio? Sí, borradores hay varios, los venimos trabajando, iremos buscando también poder trabajarlo con la comunidad, nos estamos asesorando, buscando varias formas viables, en principio eso que sea algo que pueda ser practicable, sobre todo escuchado sobre proyectos faraónicos alrededor de lo que puede llegar a suceder con el edificio del casino, hemos escuchado mucho, esperamos que prontamente el Departamento Ejecutivo pueda hacer efectiva la propuesta que tiene, para también en función de eso, por supuesto, tomar una posición y trabajar para que sea algo realizable. ¿En ese contexto ustedes impulsan el traslado de la subsidio universitaria de Quiquén? Esa podría ser una de las opciones, pero ya te digo, no es determinante, también podremos pensar en tener una universidad propia, que tampoco es determinante, pero tampoco es desechable, se puede hablar de una ley especial sobre una concesión a más años de lo que está permitido por la ley orgánica de las municipalidades, no estamos en contra de la inversión que pueda hacer un privado, pero sí entendemos que el Estado tiene que estar en control, nosotros no estamos de acuerdo con las privatizaciones en ese sentido, creemos que es un bien público, tanto el edificio del casino como el terreno que compone todo ese lugar, como para sacárselo de encima así nomás, así que hay mucho para trabajar, creemos que hay que hacerlo de manera rápida, hay que convocar a especialistas, hay que convocar a la sociedad y tenemos que poder trabajar de manera conjunta para que eso, de una buena vez por todas, esté como merece estar.